Hola a todos mi nombre es Marisol y en el vídeo de hoy te voy a enseñar a hacer esta deliciosa y súper fácil receta de gelatina con crema o también hay quienes le dicen gelatina millonaria o ensalada de gelatina como tú la conozcas te invito a que si es la primera vez que estás por aquí te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que suba un nuevo vídeo espero que te guste mucho esta receta y sin más preámbulo vamos a ver el vídeo los ingredientes que vamos a ocupar en esta ocasión serán dos mitades de durazno con un poquito de almíbar dos rebanadas de piña aproximadamente también con su almíbar solamente que yo la conseguí en cuadritos una taza y media de yogur yo tengo yogur de durazno pero tú puedes usar del sabor que más te guste e incluso yogur natural aquí es a tu gusto también voy a ocupar una cajita de media crema de 250 mililitros una lata de leche condensada esa es la que sabe dulcecita un cuarto de crema ácida yo encontré de esta marca pero también hay otra marca que se llama al pura esta es la crema que usualmente se le echa a los taquitos a las tostadas y cosas así y también voy a ocupar gelatinas de sabores yo tengo aquí cuatro gelatinas pero puedes ponerle cinco o tres eso va a depender de qué tan caldosita quieras tu gelatina yo tengo sabor limón naranja cereza y mora azul pero tú puedes ocupar los sabores que a ti más te gusten y cada uno de estos sobres los voy a hacer con tres tazas de agua así que tengo 12 tazas de agua en total tres para cada uno que equivale a tres litros de agua eso es todo lo que vamos a ocupar lo primero que voy a hacer será empezar a preparar mis gelatinas y para esto por cada una de nuestras gelatinas voy a poner una taza y media de agua a calentar tiene que estar muy muy caliente esta agua en lo que el agua se calienta les voy a enseñar cómo engrasar nuestros moldes en este caso yo voy a estar ocupando estos moldes de aluminio y uno de plástico pero ustedes lo pueden hacer en cualquier molde que tengan simplemente van a poner un chorrito de aceite y luego lo van a esparcir con ayuda de una servilleta van a ver que se va a ver un poquito más brilloso y esa es la idea hacemos como una capa delgada entre la gelatina y el molde para que no se pegue y a la hora de desmoldar los cubitos porque vamos a hacer cubitos de gelatina salgan muy bien y una vez que nuestro molde está bien engrasado por todas las paredes y el fondo lo vamos a meter al congelador hasta que lo ocupemos para preparar nuestra gelatina vamos a poner la taza y media de agua caliente y seguido de esto vamos a poner el contenido de uno de nuestros sobres de gelatina sobre el agua caliente lo vamos a disolver muy muy bien dándole vueltas y revolviendo con ayuda de un tenedor es como que lo mejorcito que puedes hacer con un tenedor y una vez que lo tengas bien disuelto vas a poner la otra taza y media de agua que te faltaba como te comenté al principio eran tres tazas para cada sobre pero te faltaba una y media taza de agua así que esta una y media taza de agua se la vamos a poner fría y lo vamos a integrar una vez integrado todo lo vamos a vaciar en nuestro molde que ya habíamos engrasado previamente y lo vamos a llevar al refrigerador alrededor de dos o tres horas a que cuaje completamente tu gelatina esto vamos a hacer con cada uno de los sabores o sea con los cuatro sobres de gelatina vamos a hacer lo mismo vamos a calentar una y media taza de agua vamos a disolver ahí nuestro sobre de gelatina y después vamos a poner una y media taza de agua fría y luego lo vamos a poner en el molde y lo vamos a llevar a que cuaje completamente una vez que nuestras gelatinas estén firmes totalmente cuajadas lo siguiente que vamos a hacer será esto cortar en cubos nuestra gelatina y esto te va a ayudar mucho que tu cuchillo esté mojado simplemente vas a trazar líneas horizontales y luego líneas verticales y cuando tengas los cuadritos con ayuda de una espátula que no tenga como filo o que sea de metal te vas a ayudar a poner los cuadritos de gelatina en un molde más más grande tiene que tener una capacidad tu molde de al menos cuatro litros así vas a hacer con cada una de las gelatinas vas a cortar en cuadritos y luego lo vas a poner encima de las demás gelatinas ahora vamos a cortar nuestra fruta yo la verdad ya tenía la piña picada pero quiero hacerla en trozos más pequeños y de igual forma voy a picar también el durazno en trozos pequeños y el almíbar de ambas frutas lo voy a poner en una jarrita porque nos va a ayudar para hacer la cremita o el caldito que lleva nuestra ensalada de gelatina una vez que los tengamos picados los vamos a poner sobre nuestra gelatina lo siguiente que vamos a hacer será nuestra cremita o nuestro caldito vamos a poner en la misma jarra en donde ya teníamos el almíbar vamos a poner el yogur la leche condensada y también la media crema y la vamos a revolver muy muy bien hasta que no quede nada de grumos esto es muy fácil y te recomiendo que lo hagas con un globo o con un tenedor y ya se me estaba olvidando pero también hay que ponerle la crema ácida aquí mismo y también lo vamos a revolver muy muy bien hasta que no quede nada de grumos y esté todo integrado ahora lo único que restará hacer será poner nuestra cremita o nuestra mezcla de cremas y leches en la gelatina esto es muy fácil y con ayuda de la misma palita yo tengo una palita miserable tú lo puedes hacer con una cuchara si no es que tienes vamos a integrar muy muy bien el caldito la leche la crema como le quieran decir en la gelatina y esto pues es muy fácil simplemente hay que moverla y poco a poco se va a ir integrando todo y la gelatina se va a ir viendo muy bonita por todos los colores que tiene y una vez bien revueltito todo e integrado ya estará lista tu gelatina para que las sirvas la guardes y es que no la vas a ocupar en ese momento o las sirvas como ya te dije en unos vasitos puede ser en unos vasos grandes para las personas adultas e incluso si tienes una fiesta infantil la puedes poner en unos vasitos de gelatina individual de aproximadamente 200 mililitros como el que yo tengo aquí este es muy fácil de conseguir lo consigues en las tiendas de dulcerías o en las tiendas de materias primas esta gelatina de verdad que es una muy buena idea para cuando tengas fiestas cuando se puedan tener fiestas infantiles porque rinde mucho está muy muy rica la verdad es muy rico morder la gelatina y sentir el caldito y de repente los duraznos e incluso tú le puedes poner semillas como nueces o almendras también le puedes poner granola porque yo la he comido con granola y sabe muy buena espero les sirva mucho mucho esta receta recuerden dejarme like su comentario aquí abajito si les gustó si no les gustó o si quieren alguna receta en específico suscríbanse al canal y activen la campanita para que youtube les avise cada que suba un vídeo nuevo los quiero mucho mucho gracias por todo su apoyo y sin más para que no se haga este vídeo más largo nos vemos en el próximo vídeo adiós recuerden también que si le toman foto a su gelatina me la pueden mandar a mi instagram se los dejo aquí abajito en la descripción ahora sí bye adiós adiós